Para el gusto popular En este momento arrancamos con una entrega que se llama Salsa para joyeros, ahora para nosotros Para nosotros mi hermano, el flaco Prenda lo hace posible Directamente desde Golden, Golden, la super joyería Yo pasé de niño malo A ser aventurero Luego fui trabajador De esos que se levantan Y ponen las noticias Para saber si hay frío o calor En la rutina diaria Incluía que temprano Me tomara un café Luego ponerme una corbata Y aunque las mías eran baratas Porque no tuve con qué Dice el flaco Prenda Como da vueltas la vida Como da vueltas la vida Como camina el reloj Como da vueltas el mundo Como pasan los segundos Como la gente cambió De los que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Una vez tuve una novia Que siempre fue tan pura Que nunca nada me dio Todos los domingos Se iba hasta la iglesia A conversar con papá Ya la niña no es tan pura Se ha casado cuatro veces Se ha casado cuatro veces Y otra vez se divorció Ya son cuatro los amantes Y si le gustas al instante Contigo también se acostó Como da vueltas la vida Como da vueltas la vida Como camina el reloj Como da vueltas el mundo Como pasan los segundos Como la gente cambió De los que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene que acatar Cuando un niño yo pensaba Que mi vida pasaría Montado en un carrusel Que cada día vendría Solo lleno de alegría Viajando en barcos de papel Hoy la vida me ha enseñado A aceptar lo que he logrado Sin preguntar el por qué Y aunque trabajo he pasado Casi casi yo he logrado Seguir en el carrusel ¡Digo yo! Cómo da vueltas la vida Cómo da vueltas la vida Cómo camina el reloj Cómo da vueltas el mundo Cómo pasan los segundos Cómo la gente cambió Ay, quiero un hombre De los que fuimos nada somos Cada cual es diferente Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Dime flaco sonido Aquel mi fiel amigo Que juntos compartimos Que tomamos tanto horror DJ menor el mejor Mío Tiene que venir pa' acá Pa' la joyería Vamos a cambiar Todas esas prendas Ya Menor Aquel mi fiel amigo Me confiesa muy tranquilo Que hoy tiene un nuevo amor No es un amor cualquiera Que no sé de qué manera Se llama salsa para joyeros Oye, al tipo Se convirtió en Mari En Mari Flor Se convirtió en Mari Flor Aquel aquel que se la daba De gran señor Se convirtió en Mari Flor Que se creía que era Menor, aquí no fui a decir Aquí hay una aplicación Que te dan lo que tú quieras Sin un peso alante Yo Daba al diablo La vida es como el mundo Da vueltas a montón Se convirtió en Mari Flor Él tenía una novia Mira y por mala maño Solo dejó Se convirtió en Mari Flor Aquel que toma Ambos canto ron Se convirtió en Mari Flor Él juraba Que acababan mirar Se convirtió en Mari Flor Y me confiesa Y me confiesa Que tiene un nuevo amor Se convirtió en Mari Flor Aquel mi fiel amigo Dime los flores Se convirtió en Mari Flor Que se la daba De mujer y ego Se convirtió en Mari Flor En el pasado Era tremendo con Salsa para joyeros Se convirtió en Mari Flor ¿Con quién? Aquel mi fiel amigo Se convirtió en Mari Flor Marí, Marí Marí, Marí Marí, Marí Flor Se convirtió en Mari Flor Óyelo bien Óyelo bien Lo que digo yo Se convirtió en Mari Flor Déjame decirte una cosa Dale Coyote Marlene Y dice Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Vaya e la gente Cuenta Cuando nada sabía La conocía en un cabaret Estaba de bailarina Y yo inocente menado Él le quería dar todo Lo único que a él le faltó Fue lo más importante Pasar por la joyería Golden O a comprarle un cordón bacano de 7000 dólares Pa' que tú veas si ella no entrega O lo da O lo afloja Que yo también tenía que pagar Y el flaco prenda, dice Locomotora El oro no se devalúa Vendí mi alma y hasta robé Tan solo por abrazarla Pero jamás jamás lo logré ¿Por qué, flaco? Porque no hacía rebaja Pero la vida da vueltas El tiempo corriendo pasa Hoy ha llegado a mi puerta Pidiendo que me vaciará Ya no es mi sombra de lo que era Ya tiene la piel agrada Tu mirada y tristeza Y en la sonrisa una lágrima Pero sigue en la noche Como un soldado en batalla Salsa menor Pues tampoco tiene su presión ¿A qué hora, flaco? A las tres de la mañana Y caiga en la noche? Y caiga el agua o la nieve Para decirme que ahora sí puedo hacerme rebada Para decirme que ahora sí puedo hacerme rebada Pero es que son otros tiempos De ti ya no quiero nada Para decirme que ahora sí puedo hacerme rebada Es que no tiene la pobreza, tampoco la belleza Y a mí tanto me gusta Para decirme que ahora sí puedo hacerme rebada Salsa para joyeros se llama Maldito licor Y el bochorno que da la bebida Total para que si nunca olvidaré su nombre Ya pueden comprender lo que ha quedado de un hombre Maldito licor Para olvidar a esa perdida Maldito licor Está acabando con mi vida Maldito licor Acabarás con mi vida Que sea pronto señor Salsa para joyeros A cuanto más esta agonía Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué A ti yo me entregué Para olvidar a una perdida Tener que llevar este corazón Como yo estoy Borracho Y sufrirlo de preso Dímelo patrón chico Y el bochorno Mio, mio, mio Te da la bebida Maldito licor Está acabando A ver si me la Mi vida A ti yo me entregué Para olvidar Él no sabe de quilate Él no sabe de gramo Pero él sabe de juca Va fuera a esa bandija Maestro Cueva en la cámara Haciéndolo Dímelo tilo Saquete puerta de Scorpio Barber Shop En Patterson, New Jersey ¡Cale gigante! Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una perdida Para olvidar a una perdida A ti yo me entregué Opa, a ti yo me entregué A ti yo me entregué A ti yo me entregué Música Salsa Para los joyeros Para el más sexy De la vuelta Flacoprenda Música Dímelo beba Príncipe Salsita y gilet Duro Dale se cree Oye, bueno Oye, oye, oye Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Con encanto y con primor Oye Solo tienes que vivir El que es flaco Un verano en Nueva York Laqueado Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ocho en brillo O a la playa de ocho en brillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Y si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Salsa para joyeros Un verano en Nueva York Y esta va para YouTube Pero ya El cuatro La independencia El desfile borinqueño Dímelo Joan Golde Todo esto parece un sur Mi pana Oscar Golde Si no gozan con Brude ¿Dónde estará Nelson? Fiesta folclórica ¿Quién es? ¡Junior! Hay en el bar que se enteren Si bien de mano no muere Mi hermano chico en la casa mío ¿Ves la piel? Instalao con Tokio Moto El flaco prenda decía Un verano en Nueva York Ay, allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del Oso Un verano en Nueva York Te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 ¡Volven Turopeaks! 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 Si usted sabe Dímelo Sofi Nunca le hice dañe Porque me castiga Señora ley Aquí me tiene usted Cumpliendo dañe Porque me castiga Señora ley No me castigue Más no me haga sufrir Porque me castiga Señora ley Ahí está la Isa Gordon Conmigo Está la Catery Porque me castiga Señora ley También Karen Porque me castiga Está la tóxica Señora ley Está la Martínez Señora La mami chula Y así nos De la compañía De la vie Viva la Junior Mi pana Nelson Atención Oscar Y no de la renta Porque me castiga Señora ley En una celda Escondido Porque me castiga Señora ley Porque la voz Gritaba Porque me castiga Pisao La compañía De la compañía Porque estoy aquí Metido Porque me castiga Señora ley Si yo nunca Le he hecho nada Porque me castiga Señora ley Yo sé que Inocente Inocente Porque me castiga Señora ley Me hicieron Mala Jugada Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie Como me tratas Comadre Así no se quiere a nadie Mejor no me quieres Prefiero estar Así no se quiere a nadie Prefiero estar que en la calle Así no se quiere a nadie Salsa ¿Quién no ha dado nunca Un solo paso en falso? ¿Quién no ha sentido ganas De volver atrás? ¿Quién no ha estado Al borde De un abismo blanco Y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse Libre de pecado? De no haber causado Nunca ningún mal ¿Quién a medianoche No se ha despertado? Con ganas de empezar Sin querer A llorar Yo también Cometí tantos errores Tantas veces He tenido Que sufrir Esperando ver llegar Tiempos mejor El de la 30-30 Guariboas Tengo derecho Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho A ser feliz Yo, yo tengo derecho A ser feliz Tengo derecho A ser feliz La super joyería La super joyería Gol De Chuey ¿Quién lo ha visto Un día Derrumbarse todo Y crecer De nuevo A su alrededor ¿Quién lo ha visto Hojas en un tronco roto Salvado por la lluvia Lluvia y el sol ¿Sabe por qué? Yo también Conservé mis ilusiones Aún a punto Aún a punto De tenerme Que rendir Esperando El llegar Dale que se llama Salsa para los joyeros Yo he pagado Un alto precio Por vivir Tengo derecho A ser feliz Yo, yo tengo derecho A ser feliz Ahí sí Te digo que tengo derecho A ser feliz Yo, yo, yo Yo tengo derecho A ser A ser feliz Cual prisionera Perpetual Encontratada Al fracaso Y creyendo En tus promesas De amor Maldita Yo te refugie En mis brazos ¡Locomón! Recuerdo Que al encontrarte Llorabas Desesperada Yo sé que a ti te gusta El chiquito El dolor Y la amargura Mujer Ahora quiere comprar pistola De tu vida Fracasada Y hoy que tienes Otra vida Y tú Ya te sientes Liberada Salsa para joyeros Terminó La pasadilla Mujer ¡La comprenda! De tu vida Fracasada Parece Osuna No cumples Con tus promesas De amor ¡Oye! De aquello No queda nada Y olvidaste Al carcelero Mujer Que preparó Tu escapada Y eso que yo no te dije ¡Más no te guardo rencor! ¿Sabes por qué? Pues fui muy feliz contigo Solo 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 me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín De visita Espero haberte servido Mujer Y que sea feliz Tu vida Espero La compañía se llama Chico Tire Y la mujer Son míos Y que sea feliz Tu vida Trampolín De tu amor Mujer Y te mata Yo que tanto te quería Yo que todo te pagaba Trampolín De tu amor Mujer Y te mata Pronto se llegará a tu fin Me usaste como trampolín Mulata Mulín De tu amor Mujer Y te mata Que mala pata Que mala pata Mala pata que tienes tú Mulín De tu amor Mujer Pero hoy Pero hoy Pero hoy Pero hoy Yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Óyela! No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo soy de la calle ¡Súbale! Y no quiero herir a nadie Ni que me echen cuerpo a mí No quiero herir Corazón Que belleza no es para mí Desde que no quiero Dulce amor Dicen Guariboa Al final Soy callejero Y ahora es que no puedo Pues yo soy de la calle Y mi tiempo es sereno Y aunque no puedo negarte Y mi amor por ti crece Pues yo soy de la calle Y algún día no regrese Porque soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer Y desde el principio Yo te fui sincero Yo te dije No te puedo querer No te puedo querer Ahora tú vienes a mí Exigiendo lo que no puedo Porque soy de la calle Yo No te puedo querer Porque soy de la calle Porque soy callejero Porque soy de la calle No te puedo querer Es mentira Salsa para joyeros ¡Duro! ¡Guariboa! No te puedo querer Si tú sabes que yo soy callejero No te puedo querer Y como soy de la calle Querer que no puedo No te puedo querer No te puedo querer No te digan Yo fui el primero No te puedo querer Es muy grande Mi sufrimiento No te puedo querer Porque nadie sabe Lo que yo siento No te puedo querer Pero mi dulce amor No pienses en mí No te puedo querer Soy de la calle Y no voy a cambiar No te puedo querer Tú sabes Todo el que sabe de gramos Todo el que sabe de kilos Todo el que sabe de kilómetros Sabe lo que significa Llegar a la super joyería Gordes En San Nicolás La que llegó La que llegó De olvidarme Que soy de la calle Llegó el bere bere No te puedo Ponle toque al gordito Que le sale Durante que volveré Uy Pero no sé si regresé Porque soy de la calle Yo No te puedo querer Guacho Y eso que yo soy callejero Porque unas van de cal Y otras van de arena Pero más buenas Son las que se quedan Locomotora Música Salsa para joyeros Gordes 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 Del treinta y tres ¿Pero qué? Pero Mario No sale hasta las seis Y si encima Le toca Cerca Dale que ando con las rubias O guay Es la mía Dímelo Martínez Así siempre se le hace alegría Mientras varía Recuerda dieciséis cuarenta y siete San Nicolás Se llama Gordes La super joyería Salsa para joyeros Salsita Salsa Salsa Como matiné Como matiné Y la espera A medio de su hogar Mario Tiene Alcanzado En saludar Que sí Sin mucho Fal Quiere Calmar Patrón Isaías Amigo Saludos Dígalo Y María Se moja Las ganas En el café Tiene Manten Marlene, llégate. Díbelo, Isa. Mario vuelve a las cinco de los diez. Por la calle vacía, donde vos se ven. A los novios comiendo cerezos. Y el pobre Mario. Se quiere morir. Cuando regresa. Para descubrir. Es María con compañía. Música. Música. ¿Qué tal? Le encanta el patrón. Guariboas me decía. Yo tengo por qué vivir. Ay, sí. He tenido que aprenderlo. Ya no me he criado de vino. Ahora me he criado de besos. No me detuve en el pared. Que la vida me había puesto. La luz roja me apuraba. Y el destino estaba puesto. He chocado pero nunca. Como ahora. He vuelto a la vida. Pues mi gente me añora. He chocado con la vida. Tantas veces. He sentido que la vida me derriba. Pero ahora entiendo todas las señales. Y no quiero impactarme con la vida. Me he estrellado pero ahora. Como nunca. Y por poco bien por hoy. En su multa. He chocado. Pero nunca. Como ahora. He vuelto a la vida. Pues mi gente me añora. No me detuve en el pared. Que la vida me había puesto. La luz roja me apuraba. Y el destino estaba puesto. He chocado pero nunca. Como ahora. Que vuelvo a la vida. Pues mi gente me añora. He chocado con la vida. Tantas veces. He sentido que la vida me derriba. Pero ahora entiendo todas las señales. Y no quiero ya impactarme con la vida. Dime Leonardo Music. Que esté Orlando. He estrellado pero ahora. Como nunca. Y por poco bien un burro. Y me sepulta. He chocado pero nunca. Como ahora. He vuelto a la vida. Pues mi gente me añora. Mi tío Raúl. En el pared. He chocado con la vida. Tantas veces. A mí la que le doy. Gracias a Dios. Lo que pasó. Pasó. Uno nunca sabe. He chocado con la vida. Tantas veces. Pero yo tengo para que vivir. He tenido. He tenido que aprenderlo. La gente fuerte. Matatán. Barber Shop. Salud. Salsa para joyeros se llama. La Comprenda presenta. Vaya la gente fuerte de corte. Tuler. Locomotora musical. Y yo lo digo. Digo yo. Tanto que no me quiera. Que no me prende favores. Que a la cara me ponga. Tampoco yo. Te prendo velas. Digo yo. Hasta que de mí te alejes. Te arrodillo hasta que dejes. Y de en paz. Mi vida alegre. Ay yo te rezo lo que quieras. Flaco. Digo yo. Se monta el mío. Tanto que no me quiera. El sol de México. No me prende favores. Roy la grasa. Que a la cara me ponga. Tampoco yo. Te prendo velas. Digo yo. Con tal que de mí te alejes. Te arrodillo hasta querer. Y de en paz. Mi vida alegre. Atención cueva. ¿Cuánto fue? Grábalo. Un alabao. A quien me quiera. Ven y casar. Ven y coro a la va. Un alabao. A quien me quiera. Ven y casar. Ven y coro a la va. ¡Súbale! ¡Vete de ti! Muchachos. Un alabao. A quien me quiera. Ven y casar. Ven y coro a la va. Los teñales están del diablo. Un alabao. Juzga pa' ellos. Y las mujeres pa' cuándo. Un alabao. Pa' quien no me quiera. Así la gracia no me haya dao. Un alabao. A quien me quiera. Ven y casar. Ven y coro a la va. Y alabao. Y alabao. Y alabao. Yo tengo a mi santo parao. Un alabao. A quien me quiera. Ven y casar. Ven y coro a la va. Al saber le dicen suerte. Sigue viviendo engañao. Un alabao. A quien me quiera. Ven y casar. Ven y coro a la va. Ay, paraíto a la dama. Comay. Ay, paraíto a la dama. Coro a la va. A quien me quiera. Ven y casar. Ven y coro a la va. Salsita. Salsa para joyero se llama. Guari Boa. Alabao. Pa' que me quiera. En esta sal de mi coro a la va. A la vao. Eh, eh, oh, eh, 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 eh. A la vao. Eh, eh, oh, eh, 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 eh. Que si me quieren pa' adentro. Y no lo quieren pa' afuera. Que si me quieren pa' adentro. Si no me quieren pa' afuera otra vez. A la vao. Eh, eh, oh, eh, 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 eh. No la vao. Eh, eh, oh, eh, 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 eh. Que si me quieren. Siga, 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 siga. Si no me quieren pa' afuera otra vez. No la vao. Eh, eh, eh. Dale Roy, la grasa. Eh, 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 eh. Tanto que tú te quejas de mí. Como dice el blanco Prenda. Recuerda que yo no he cambiado. Yo sigo siendo el mismo. Lo que pasa es que tú no te acuerdas de mí. Yo soy el malo. El FBI me anda buscando. Pero no importa. Me conoces por un hombre falso. Me dicen duro, trajetero, mafioso. Salsa para joyero. Te aporto de aparte. ¿Con quién? Buscando. Yo soy el malo. Y el de la 30-30, Guariboas. Dicen. Dicen que el crimen no paga. Entonces de qué estoy viviendo. Hay gente que sí gusta de mí. Dale grasa. Los que aún me quieren ver muerto. Pero yo soy el malo. Y Roy sigue viviendo. Mira. A mí la vida me hizo mala jugada. Y tuve que pelear para obtener lo que hoy tengo. Por eso a mí me dicen el malo. Oye. Todo lo que está debajo. Ahora que. Andamos y calado de prenda. A nivel del gol. Salsa para joyero. Yo soy el malo. Y mucha gente me anda buscando. Y todo lo que te hace feliz a ti a ti. Yo lo vendo en mi mercado. Yo soy el malo. Y mucha gente me anda buscando. Nunca me hace falta compañía. Siempre vengo. Un vicioso a mi lado. Yo soy el malo. Y mucha gente me anda buscando. Unos tipos de lente oscuro. Y un carro sin marcas. A mí me anda buscando. Yo soy el malo. Y mucha gente me anda buscando. Llévatela. Baratillo, baratillo. Se vende bien barato esta mercancía. Compra que hay bastantes. El malo. El malo. El malo. ¡Quédate la lana! A.K.J. El flaco prenda. Me encanta cuando el flaco me dice. Abuelo. Locomotora, por cuarto no te pares. Que eso es lo que no hay. Lo que es el malo. Chaguetes me anda buscando. Arbo una orilla, siempre una fiesta. Porque yo tengo lo que le gusta a las nenas. Yo soy el malo. Y mucha gente me anda buscando. Pedro Navaja y Juanito Alimaña. Esos eran tremendos empleados. Yo soy el malo. Y mucha gente me anda buscando. Cuando duermo solo cierro. Mi gente de Europa, nos vemos pronto por allá. Cuidado desconfiado. Yo soy el malo. Y mucha gente me anda buscando. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. De Bolivia y de Perú y lo exporto pa' todos. Yo soy el malo. Mucha gente me anda buscando. Dile Roy. El rea me anda buscando. Y el brujo. No, pero me con... Por un nombre falso. Bajando los números ahora. Con mucho cariño para mi pana Joan Gordes. Mi pana Oscar. Mi pana Nelson. Dímalo, Junior. Chicos. Yo soy un tipo que mire este mundo de frente. Cántala conmigo, Guaribó. Vino la vida sin miedo a saber dónde voy. ¿Por qué? Digo ganos y no quiero. Y del peligro me alejo. Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza. Dice. Yo no estoy... Oye, Guari. Recuerda que aquí compramos y vendemos. Rispiamos y picamos. Logramos. Pero de oro. Cuidado. Y poco me importa si el mundo me... Se llama Careta. 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 Y le llama... La droga. Te mira la vida al revés. Estás entregado y no ves. Lo bueno que hay en otras cosas. Dale, Placo, prenda. Logramos. Por todo, por nada y por qué. Tengo negativos a él. Si la vida te ofrezca otras cosas. Mi tío Raúl. La gente fuerte es Romeo Perfect Fashion. La compañía. Del laqueo. De la pinta. De la vaina bacana. Alineado y balanceado. Con el torque puesto. Y ya. La puerta que está hecha a la entrada se achica después. Y cuando allá adentro se apaga. ¡Sue! La luz de una calle perdida. Es duro empujar las paredes buscando salida. Con rumbo a la vida. Tal vez te pare... Dime 77. Oiga lo que yo te digo. Hay muchas palabras que suelen ser duras de oír. La gente fuerte de Conérico. Soy franco de veras contigo. Pretendo ser solo tu amigo. Procura ser igual que yo. Aunque te llamen careta. 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 ¿Y sabe cómo se llama? Para. Olvida la droga porque... Te estás acabando y no ve. Que la vida te ofrece otras cosas. Olvida. Ponle ya a punto porque... Te vas a morir sin saber... Que tu vida merece otras cosas. De lejos te miro y se ve. Que empujas a aquella pared. Buscando una vida sabrosa. ¡Dale conmigo! Loma. Te mira la vida al revés. Que mucho te cuesta después. Te metes pa' adentro y no gozas. Sabanaguará. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la tarde no hay nada Salgo a buscar mis panas Nos paramos en la esquina No hay nada por la avenida Vamos a dar una vuelta Mi hermano Dali de Pelcha Me encantaba esta Estamos en la escalera Donde quiera que se encuentre Estamos en canciones viejas Hay mamagüela Ave María Morena Mataron al negro Bebón y solo por un maní Cuando no eres la pachanquera El charlatán le dio una pela Me encuentro la llave De la casa de Marcela Fernando es jara Juan está muerto Juanuel trabaja Chimbo está preso Mo fuma mucha marihuana Tomicique no está en nada Aquí está donde Toro y Carmen Esta no sé La pierde nadie Otra invita Están pasando Para Vietnam Solicitando Por el machismo Contra el comunismo Salen como nobres soldados Jueven a Dios y mutilados Con heroísmo Tumbar el racismo Total panada Si han regreso Todo fue igual No me empujes Que te sacudo Ni me analices Por un embudo Estoy llegando A la línea Tú no juegues Con mi comida La sangre se ve Está subiendo Oye lo que Estoy diciendo A matar ratas Combate o tiros Dejar salir Lo negativo Colmen Tuggeris Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando No pierdas tiempo Pidiendo permiso Dale Y tú a ver Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Es Ay pero Chúpate Este límite Sebastián Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Es Mire compadre Como son las cosas Te juro Que no lo aguanto Más Zumba Esperando 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 Cansado De estar Relando Es que voy Pensí Malola Cuidado Vengo Estoy con todo Esperando el momento Preciso Y si te hagan De no ser Salsa para los joyeros Ay bendito Estoy seguro Que los de atrás Lo mangarán Dale mamazota Que te sale El K.J. Roy La Grasa Mi Dios Nos creó seres Dándonos Vida Mágica Alma Pura Amor Sentimientos Inteligencia La mejor 1647 San Nicolás Prendas Al por Mayor Y al detalle Salsa Para joyeros Se llama Toma Se sabe Que nunca Oga Pero Prieta Se llama Romeo Perfect Fashion La compañía Ruega Señor Que el día De mañana Era una villa Que vente Humana Jamás Se imaginaría Que se hiciera Por ley De la naturaleza Vivimos calma Y temporal Tengo que sentar Tengo que sentar la cabeza Gracias a Dios Somos seres Que es lo que somos 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 Venimos para que somos seres Bonitos Y Bonitos que eres Misericordiosos Que es lo que nos dijera Todos somos seres Que es lo que nos dijera Que es lo que nos dijera Todos somos seres Todos mis seres Misericordioso, misericordioso y vida Bienaventurado lo bueno de corazón Dímelo David Prenda Somos seres Todos somos seres Dice David Prenda Los cuartos están hechos, nada más hay que buscarlos Oye, fula Oye, fula Oye, fula, 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 fula Toma Somos seres Dale la mano a tu hermano Todos somos seres Las rubias Ovalle Somos seres Dímelo Karen Martínez Somos seres Isa Somos seres Todos somos seres Lo mismo que a ti me duele a mí Todos somos seres Que te importa que te guste Todos somos criticados No importa que a ti te traten mal Dale la mano Somos seres Todos somos seres Bendito Lo mismo que a ti me duele a mí Todos somos seres Somos seres Somos seres Miren esta entrega musical Nosotros queremos llevar los saludos con mucho cariño en especial para nuestro hermano Moronta Que está también con nosotros Haciendo de primera A disfrutar Transhaciendo de primera A disfrutar Transhaciendo de primera A disfrutar Transhaciendo de primera A disfrutar An As